Muchas gracias en nombre de los iracundos. Gracias a ustedes por haber creído que los iracundos están aquí en la paz. Yo voy a tener el gusto y el placer de presentarles uno por uno Ustedes conocen a los iracundos. En los teclados, Fédoro. Un aplauso para él, por favor. Guitarra acompañante, Bosco. En la batería, Juano Bebe. Primera guitarra, Leonardo Franco. En el banco, Beto Bocliono. Y como vocalista, Jorge Gato. El aplauso más grande para los iracundos que vienen a cantarles a ustedes aunque no era el momento preciso. El aplauso muy grande, por favor, para ellos. Los iracundos en la paz. Iracundos para muchos años más. Voy por la vida, voy por el mundo, con eso soy muy feliz. Me gusta el ruido, me gusta el rojo y la tristeza del blues. Y con todo eso no sé, no sé, no sé lo que hacer. Voy por la vida, voy por el mundo, con eso soy muy feliz. Iracundos para muchos años más. Me gusta el ruido, me gusta el rock y la tristeza del blues. Iracundos para muchos años más. Y con todo eso no sé, no sé, no sé lo que hacer. Voy por la vida, voy por el mundo, con eso soy muy feliz. Irá junto, irá junto soy Irá junto, irá junto soy